Salió en procesión este sábado la imagen de la Divina Pastora. Ha contado con la organización de la Parroquia de Santa María la Coronada y de la agrupación parroquial caritativa de fieles devotos de María Santísima Divina Pastora de Nuestras Almas, con la colaboración del Ayuntamiento a través de la Delegación de Tradiciones que dirige la Teniente de Alcalde María del Mar Collado. Una vez celebrada la misa que fue oficiada por el párroco de la ciudad José Manuel Sánchez Cote, salió la imagen en procesión. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix y otros ediles encabezaron el cortejo municipal que acompañó a la imagen por las calles del casco. Representó a la permanente del Consejo de Hermandades y Cofradías, Juan Antonio Martín Vázquez. El recorrido que tuvo lugar a las 20.30 horas fue el siguiente. Plaza de la Iglesia, Rubín de Celis, San Nicolás, Callejón de la Paz, Plaza Espartero, Vallecillo Luján, Coronel Moscoso, General Lazi, Colón, Pasaje San José, San Nicolás, Rubín de Celis, Plaza de la Iglesia y recogida en la parroquia de Santa María la Coronada que tuvo lugar sobre las 11 menos cuarto de la noche. Se contó con el acompañamiento de la Asociación Banda de Música Amando Herrero de Algeciras. La salida procesional de la Divina Pastora se lleva a cabo el primer sábado de septiembre. Tradicionalmente partía de la Capilla de Nuestra Señora de la Visitación rumbo a la parroquia, donde la Divina Pastora rendía respeto a la patrona para luego volver a su lugar de origen. Sin embargo, a raíz de la pandemia se trasladaron a la parroquia las imágenes de dicha capilla anexa a la residencia de mayores, por lo que desde hace unos años la procesión parte y finaliza en la Iglesia del Casco.